Hola, bienvenidos a un nuevo video de Snorlax Squad. Yo soy Memo y esta vez acá venimos con el Enigma también. Con la rosa. Y esta vez, pues, venimos con una carta que está bien chida. Que es Arcana X, Tera. Lo que pasa con los Tera, ya les explico Enigma en el Yara 2, es que cuando esté en tu banca... Este, no te lo pueden, este, francotirar y así, básicamente. Y pues sí, lo que tiene este güey es que cada... Ay güey. Cada Damage Counter que tenga hace 10 más de daño. Entonces, pues, en lo que le van haciendo más daño, va pegando más fuerte, básicamente. Y Bright Flame, pues, es un ataque de 250 fijo y descartas dos energías. Es prácticamente algo que te puede poner en desventaja. Si no lo combinamos con el Charizard de Pokémon GO. Es prácticamente su habilidad es la que nos hace el paro. Porque cada energía de fuego que tengamos puesta en cualquiera de nuestros Pokémon hace que sean dos energías. O sea, cada energía vale por dos. Significa que al momento de hacer el ataque más fuerte que hay que descartar dos energías, solo descartamos una y prácticamente pegamos dos energías solamente. Lo cual es muy bueno. Eso está muy bien y de hecho puede ser stackear las energías para ir cargando ataques. E incluso, también con un combo que tenemos acá chido con la Magma Basin. Le pones una energía a un Pokémon en banca. Y cuando se la pones le hace dos contadores de daño. Entonces, de esa manera puedes turbiar a Arcanine para que Rage Inclus haga un poquito más de daño. Lo más importante es Bright Flame, la neta. Pero Rage Incluso se puede volver interesante cuando, por ejemplo, alguien te pega y no te puede one-shotear. Pero te quedas a 20 de vida. Es como que, pues ya pegas 300 de vida, algo parecido, ¿sabes? Entonces, digamos que es un combo en el que te conviene que te vayan pegando porque eventualmente vas a seguir teniendo el daño necesario para poder darle en su madre a cualquier cabrón. Exacto. Y pues, básicamente, está muy simple. Este deck está muy directo de que pones a tus Growlites, buscas armar a tu Charmander con tu Charizard. Y para eso, venimos algo así facilón acá con el Arben. Que, pues, básicamente te busca una tool y un ítem. Perdón. Ay, güey, ya iba a toser otra vez. Pero sí. Entonces, pues, puedes literalmente, si tienes el Charmander, puedes literalmente agarrar un Rare Candy. Puedes agarrar una Ultra Ball. O sea, lo que tú quieras. Y puedes agarrar lo importante, un Choice Belt. Para que con eso, este, puedas llegar también a daños un poco interesantes. También pusimos Raihan para ir, este, para que por si te matan a uno le pongas una energía y ya le descartes. Porque quedamos que aquí íbamos a descartar energías por el Bright Flame. Entonces, pues, queda muy bien para seguir cargando a los Pokémon que vayan quedando después de que se mueren, básicamente. Y, pues, sí. Pues, ya. Y, pues, sí. Pues, sí, eso es todo. Está muy fácil de explicar y de realmente de jugar. No sabíamos que iba a estar tan fácil de jugar. Así que, pues, bueno, sin más preámbulos, pues, vamos con las partidas. Puedes dar Magma Basin y Illuminium y Research. Sí, está muy cabrón. Ah, la madre. Vas con un tic chiquito. Ah, mira, hablando de... Ahí va. Este rollo. Magma Basin. Magma Basin. ¿Y ya? Y ya. O sea, sí, ahorita ya. Este, pues, ya nada más tocaría, pues, picarle a la profesor Research entonces, güey. O sea... O sea, este... De energía por turno. Yo te diría, suichea a Growlite a la banca. Porque... Y pongo a Bidoof. Porque el Magma Basin solamente sirve para los de la banca. Y el Tera también funciona para... Para banca únicamente, ¿va? Sí. El Tera. Chales con lo... Chales con lo del Tera, güey. No, está bien, güey. Porque sí está... El Tera sí está. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias, güey. O sea, todo bien. Eso quería. No, dos switches, güey. Qué hueva. O sea, ¿qué? Digo. Ah, qué chingona está tú. Lo malo es que no hiciste lo... O sea, no pudiste pegarle. No, pues, no. Es el único pedo. De hecho, voy a dejar el Bidoof. Está medio agrada tu partida. Pero, pues, ya hablan... O sea, a ti siempre te tocan partidas bien raras, la verdad. Sí, güey. Yo sí, no sé por qué te tocan partidas tan rando. Sí, güey. Este también, este, como que anda medio extraño el cabrón, güey. A ver, 98, 90. Luminión. No sé si pudo hacer su luminosign. Por un profe. Rock, chestplate. Ah, la madre. Le puso el rock al... Aluminión, güey. Y... Great Tusk. Ah, mira. Ahí está. Ya salió el peine, güey. Con milagro. Hombre, te va a turbear. ¿Ves, rock? Te va a matar, es cierto. Y te quito el estadio. Bueno. Tengo estadio. Bueno, ya lo puedes matar, de hecho. Sí, güey. Nada más que... Nada más puedes quitar dos energías de lo pendejo. Aló. Bueno, pues, busca tu Graulite. ¿Otra Graulite? Sí, güey. Bueno. Basin. Voltrabol para... ¿Clara? ¿Y Arben? Yo diría que... No, yo diría que el... Bueno, es que... Es que, pues, para buscar a un... Ah, no sé. Y Roboal y Arben, ¿no? No, porque el Arben te sirve para buscarte una Nesbola y la Nesbola usarla para buscar un Beedle. Chingada. ¿Pues así? Pues yo creo. O sea, la Ultra Ball usas para buscar un Beedle. Valió verga. O lo que tú quieras. Y en la Iberin buscas una Nesbola para buscar, pues, el otro y grabas los Beedle. Es lo mismo, porque como son un poco más chiquitos, pues, Nesbola y... Ajá, y búscate una herramienta, algo que te sirva, no sé. Es la única tool, güey. Es la única tool. Ah, pues sí. Del deck. La única tool del deck, pues, es el Choice Ball. Para que a ver si te hubiera servido la escapata esa, la madre esa, la que dijiste que no servía. Ah, sí. Pues ahí sí. Pero, pues, bueno. Y, pues, ya, chíale. Que chille. Acá este, ¿verdad? No, mames. Échale. Ok, ya le mataste a su madre. Tiene que turbear en este turno, así que... Dudo que lo vaya... Bueno, puedes echarle energías al otro Coradon, pero, pues, si no sepa qué chingados. Pues, sí, sí. Sí está muy complicada su... Está muy complicada su situación ahorita, la neta. Ah, energía y el Radiante. Ok. Está bien. Está bien. Tienes dos en la misma vez sin hacerle apenas una, le pones otra Growlite. Bajas a Charizard y robas con Vibarul. Sí. Para que veas. Bueno, eficiencia. Eficiencia al máximo, güey. De hecho, ni te va a poder atacar. No, güey. Güey, no. Güey, Reyhan. Ah, pero ya usó... Ah, pero lo tiró, güey. No sé por qué chingados lo tiró. Si lo hubiera tachado, sí le hubiera puesto pegado, inclusive. Sí, güey, pues, sí. A ver. Ok. Ah. A este, ¿no? O a este. Pues, sí, pones el de arriba, no importa. De arriba no hay pedo. O sea, lo que tú quieras. Este, güey. Chari. Y... Magma Basin. Al Growlite de abajo, ¿todo bien? Ajá. Si montas un pony. Si montas dos ponys, güey. ¿Cómo? Ahora, Industrios Incisors, güey. Y, pues, pésale. Ah, pues, tenés un Charmander. Y... Y... Pégale. O sea, sí le puedes pegar. Sí, Raging Closs. Le pego y ya todo bien. Raging Closs. Está como rechingan. Rechingan. El otro Great Tusk. Está bien, no importa, de hecho, porque, pues, lo puedes matar. Usó al... ¿Cómo se llamaba en España? El pinche Lino, güey. El pinche Lino, güey. Nah, pues, ponle energía al Growlite de abajo, de hecho. Te sale mejor que... Energía Growlite. Arben. Y Magma Basin. Puedes buscar un Red Candy, inclusive. Sí, eso es lo que estaba pensando, de que... Rare Candy. Esta madre. O sea, acá. De hecho, también puedes traerte Magma Basin para el Growlite, güey. Para que esté cargado. Cierto. Magma Basin. Growlite. Y... Y Vivarel. Y Vivarel. Lo único que queda. Y un Bidufcito, no me enojo, güey. Hija de... Bueno. Tienes Arcanine, está mejor. Arcanine. Y ya puedes pegarle. O sea, le puedes pegar con el primer ataque y no pasa nada. Rage, incluso ahorita hace como quiera, buen daño. Todo bien. Y de hecho, técnicamente, ya le ganaste. Pues es que ya no puede turbear. Le hubiera puesto... Si le hubiera puesto el XP Share a Great Tusk, ahí sí ya está un poco más complicado, ¿verdad? Pero... Ah, pero pues no lo hizo. Le valió chosto. Le valió completamente. Ay, de hecho, ahorita ya no importa nada. Porque, pues, independientemente de la carta que le salga... Ah, ah, bueno. Bueno, si le salió la Research, pues ahí sí va, pero... Este... De nada sirve que le pongas energía a mi compa, carnal, porque te lo vas a... Te lo va a quitar. Y sí. That player may look at the top of the card of their deck. They may discard that card. Ah, ¿puedo usarlo? Nada más por los memes. Y ya, se acabó su turno. ¿Por qué le puso energías a él? ¿Por qué le puso energías a él? Era Great Tusk, güey. No mames. O sea, pon la energía y nomás le vas a descartar una porque tu Charizard... Acuérdate que tu Charizard... ...hace que tengas dos energías. Primordial Altar. Y te va a salir el Viedolf. La neta, no. No, quédatelo. No, no la quiero, güey. Todo bien. O sea... Y ya este pedo. Este es Magma Basin. Y pues le pegas y nomás vas a descartar una. Sí. Pues ya Bright Flame y... Sí, y nomás te va a pedir una energía. Pues una cuenta por dos. Y ya... XD y ya valió mi compa. Ya valió mi compa el Sedge. Así de rápido. Vámonos. Ya tenía la energía para el próximo turno. Y no, chau. Este vato ya fue. Sí, y pues como quiera. Si me mata con Great Tusk. Que creo que Great Tusk ataca con una. Este... Ya tengo el de aquí abajo. Sí. Sí, creo que Great Tusk ataca con una. Ah, pero pega 40, güey. No, no te va a hacer nada. Este todo ya fue. O sea, digo... Ocupa, si acaso, una piqueta. O algo que le pueda... Turbear. Para que me pegue 190. Es que pudo haber usado el Research. Pudo haber... Digo, el Research. Del... ¿Cómo se llama? El Raihan. Le pudo haber puesto la... Pudo haber puesto la energía. Pudo haber buscado otra energía. O una piqueta. Pero, pues... No tenía nada en la mano. Así que... Nada, pues este todo ya fue. Sí, este güey ya fue. Te diría, hazle los sordos. Pero, pues, no te... Pues como quiera... Es Overkill, güey. Sí, ya. No, no va a hacer nada. No pudo con un Arcanine, güey. Este... Literalmente no pudo. Con un Arcanine no lo... A ver, checate. A ver si te sale el boss. ¿El boss? A ver. A ver. Ah, se rindió. Bueno, échame el... Échame... Échame el Moligan. ¡Ah! ¡Qué buena! Échame el 1. No, pero mira, qué bueno, güey. Dos Nesballs. Y ya tengo el Arcanine. Tiene... Tiene... Esto... Nesball... Para Bidouf. Tienes un Role, tiene un Bidouf disponible. Nesball para... Charmander, supongo. Pues sí. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? También para que se vea su power. Para que se vea su power, dice el baboso. Ah, el único problema es que no la se puede hacer Magma Basin a él. ¿Sabes? Eh, ese es el único pedo. Pero ahorita lo que voy a agarrar... Este... Es este... Pon a evolucionar Arcanine X. Y voy a hacer Research. Directamente, güey. Guacala, te tocó con Arceus. ¿Con qué estás jugando? Ok, tiro un boss, un Research. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Se ve... Se ve... Que quiere jugar. Tiene dos... Tiene una carta. ¿Qué va a ser esa carta? No sé. Ah, bueno. Se ve que quiere jugar. Se ve que quiere jugar. Todo bien. No mames, no mames, está en top deck. Ay, papá. Ok, sí, quiere jugar, mi compadre. Quiere jugar, quiere jugar. Ajá. Ah, bueno. X. Voy a bajar el Radiante. Porque ahorita voy a tirar todo a la verga. Sí, el Radiante sí te sirve, de hecho. Y tiro todo, ¿no? ¿O preferirías Arben? No, sí voy a tirar todo. No, no. Qué pinche Arben ni que la... Sí, yo qué pinche Arben ni que la fregada. No mames. Te salió... Ok, te salió... Ok, te salió... Ok, puedes... Incluso puedo bajar un Growlite si quieres. Sí, pi. Para que esté ahí de... Y ya le puedes pegar, de hecho. Y Raging Claws. Imagínate, güey. Si tuvieron energía antes. No, ma. Bueno, 30 puntos no es malo. Para que veas el poder. De hecho, o sea, está en Top Deck. No sé qué tanto te vaya a hacer en Top Deck. Nada. Pues me puede hacer Photon, Laser y... Eso. Sí, esa cosa. Pero, pues... Igual no te lo voy a hacer nada. Nada, o sea, Research y, pues... Sí, de hecho, sí. Yo haría... Es más. Te haría Library y el Magma Basin. Un Bidoof y Research. O sea, primero Bidoof y después Research. ¿Vivare o lo Bidoof? O sea, Bidoof, pues. Igual Industrius. Y luego ya, si no me sirve nada, lo tiro a la vez. Sí, ese es el chiste. Para que tengas en la pila de escartes y cargas a Growlite. ¡Ay, papá! No, pues... Búscate el Arcanine. O sea, primero usa la Ultra Ball. Y, pues, dos a la pila de escartes. Un Arcanine. Y el Arcanine entera. Luego ya... Este pedo. Sí, o sea, ve cargando al de abajo. Porque el de arriba ya va a matar a Chrysalia con el primer ataque. Pero igual y lo preparo, ¿eh? No, pero pues, o sea, vale más la pena matarlo al de abajo, ¿no? O sea, que el de abajo ya esté totalmente listo. Esto es cincuenta. Cierto. Y eso es Magma Basin. Y ya Magma Basin acá abajo. Y, pues, ya. Este pedo. Y Research. Y si me sale otro... Si me sale otro Growlite, pues, bienvenido a la familia, güey. Ahí está. Bienvenido a la familia, como le comenté. Y hasta tiene Switch, güey, para el próximo turno. Y ya, Enraged incluso. Y si me sale otro Growlite, bienvenido a la familia, papaya. No, es que este dato sí la jugó bien, ache. Si acaso, no tanto, güey. Pero es que a mí me fue bien chido. Es que literalmente tiró todo lo que le pudo haber dado. Es que, chica, cállate eso, Discard Pile. A ver, Discard Pile. Discard Pile. Tiro mucho. O sea, tiró un Research, güey. Tiró un Research. Que a este sí le pudo haber jalado. Tiró el boss. Eso fue el primer turno. Literalmente todo eso fue lo que lo mató. Güey, no me morí. Por eso te digo, no te va a hacer nada. Puedes usar un ataque, Magna Basin, lo que tú quieras. Y ya vas a tener a tus dos Arcanines cargados. Y pues lo matas. Pues sí, güey. Este. Qué rollo. Este pedo. Y ya se pega Growlite. Y pues, Arcanine. Y ya no hay nada más. Creo que lo matas con el primer ataque, inclusive. ¿Con el primer ataque? Sí, güey. Pues dije. Sí, es cierto, güey. Porque le quedan 30 de vida, güey. Pues sí. Sí, güey. Porque le quedan 30 de vida. Sí, es cierto. O sea, le pegó y casi se muere, güey. Y ya entonces, pues, claro que sí va a llegarla con el primer ataque. No manches. No manches. No, no es un Pokémon. Este va a ser el daño suficiente como para matarte. No, pues no. Pero es que está muy cabrón. O sea, la neta, está muy cabrón. O sea, no sé qué vaya a sacar en esas cinco cartas que quiera prolonga la partida. Ok, esa te la paso. Pues tú tienes Magna Basin, se lo vas a quitar. Se lo voy a quitar. Y ahorita con Great Ball, pues... Tiene que sacar a un carry ahí. Nah, mames. Nah, mames. Eso no es un carry. Whimsicott. Nah, mames. ¿Qué p*** pusiste? Ah, es que me molesta ese bug que no se ven los cartas. Es que la pelusa, güey, le jalaría si hubiera tenido tiempo para setearla. Pero no alcanzó a setear a la pelusa, güey. No sé, pues idiota. Usó pinche research. O sea, tiró el research, no lo usó. Y sí. No, mía, ya. Bueno. Hazlo carnitos. Ya, quítale esa madre. Le quito esta madre, le pongo esta madre. Este... Y creo que pudo usar también el Magna Basin todavía. O sea, si, está toda esa energía. Si te sale el boss... Si me sale el boss, me meo. Hija... Fallo, 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 fallo. No puedo usar Industrius, ¿verdad? Ah, son cinco. Usa la Ultra Ball. Quítate una Ultra Ball. Le quitas la energía. Para tener lista una energía, va. Y la fallas. La neta, quiero fallar porque ya tengo todo seteado. Güey, esta es la banca perfecta para este deck. Ahora usa tu Industrius. Tú puedes. Tú puedes, boss. Tú puedes, boss. Chinga. Bueno. Reaching close. Ya, pégale. Que a veces daño es bien idiotas. Güey, es que le faltan treinta de daño para matármelo, güey. Y no, no, no puede, güey. Treinta de dañito, güey. Es que ya no va a poder, güey. Treinta de dañito, nada más. Es lo único que ocupa, güey. Y no la llega con el, y no la llega con la pelusa, güey. Porque son, porque son veinte. Sí, no, no la llega. No, mames, no la llega, güey. No la llega, güey. Es más, creo que te sale en amor. Ah, sí, ya la llegó. ¡En amoros, güey! No, mames. Si me sale el boss, voy a matar en amoros, güey. Te iba a decir de ahorita de que si no te llega a matar. Ah, sí, ya la llega, ya la llega, güey. Ya la llega, güey. Ah, sí, ya la llega, ya la llega. Pero no es, no soy B, güey. No es Pokémon B, no manche. Sí, es Pokémon B, no, no. A ver, quiero ver cuánto daño hace. Ahí está. Tres treinta. Tres treinta de Reaching close. Ya fue. Órale. Siguiente, perro. Qué pedo con este deck, no manches. Che, partida mía. Qué pedo, lo va a tomar. Mamá de la 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 mamá. Exacto, nada que ver. Bueno, pues, tienes el... Pues, el Arkham en pega dos cincuenta más el choice del dos ochenta. Si matas a Luchy, a la guerra no la matas. Pero la matas... O sea, si se pone la... Ah, no, la capa creo que rotó. No me acuerdo. La capa ya es muy vieja, güey. Ya debió haber rotado. Quiero pensar que sí. Escape rope. Ah, va a hacer leer el viento. Ah, no, ya puso energía, mira. Te voy a leer la nuca. Te va a soplar la nuca, no. Espérate. A ver. Growlithe. Growlithe. Nest. Ah. Bidoof, supongo. ¿Sí va? Pues... ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bidoof. Arben. El Armin Bamburem. No, espérate. ¿Qué es esto? Armin Bamburem. Un DJ. No mames, siete cero. Le quito una de estas porque Magma Basin. Magma Basin. Este... Armin Bamburem lo voy a... No mames, me digas esto. Bueno, ya. Este... Rare Candy y... Y pues mi tool. Y espero que no me haga Judge. Pues digo, no mames, en sexto sentido. Y ya. Mi sexto sentícate a los cico. No damos sentido. Nosotros mamados. Dije, ¿qué ladraste? Mi sexto sentícate a los cico, güey. A ver. Ya, ya no me hizo Judge. Porque hizo Profes. Aquí tengo tu juez. Directamente en la cola. Un VIP. Un VIP. Eh. ¿Qué? Cállate, güey. Es que, ¿sabes? Lo digo por burlarme de ese güey porque... Bueno, sí, ya sabes. Que lo hago por burlarme de ese güey porque... A mí no se me hace que tenga mucho sentido su... Música. Oye, es el único que canta. Y créeme que me vale mal. Yo te digo cómo canta. Eso canta. Te creo. Y ahorita todos los de J Balvin... ¿Qué te pasa? No, no, los de J Balvin dice el pendejo, imagínate. No. Y ahorita todos los de... Los del pinche conejito. No, no mames. ¿Qué te pasa, güey? Se avientan unos pinches rolones. Oye, Rolón es mi cola, güey. Sí. Sí, Rolón es la cola del enigma. Oye, mi cola... Mi cola se avienta mejor a Rolón cuando va al baño, güey. Imagínate. Sí, sí, Rolón es tu cola. Exactamente, Enigma. Porque, pues, está muy... Está muy denso ese pedo, güey. La neta. O sea... Mames, güey. ¿Densa tengo el culo? ¿Cómo? O sea... Si quieres, pero... No, o sea... Lo tengo, güey. Digo... Espera. Ajá. ¿Qué hay, güey? Lo dice alguien que de cagar sabe, cabrón. Sí, güey. Así salió el pedo. A ver, voy a poner la Nesbol. Vamos a fingir como que... Como que no valimos madre. Este... Rolight. Habla por... Habla por ti mismo. Rolight. Le pongo su respectivo... Don Chiles. No, espérate. No, espérate. Este putazote. Industrious Incisors. Mira. No está tan mal. Tengo un arma en Bamburum. No, mames. No, mames. Le pongo su energía. Y... Pues le hago rey chinglos. Hazme... A ver, ¿nos la medimos o qué rollo el vato es? Digo, ¿qué? No, espérate. ¿Cómo? ¿Quién se la mide? No, nada, güey. Todo bien. ¿Cómo? No, no, nada, güey. Todo bien. ¿Cómo? Espero. Chingada madre. Ella empezó a tirar la... La gorda. La gorda, güey. ¡Tails! ¡Tails! ¡Chingas a tu madre! ¡Tails! ¡Tails! ¡Por favor, güey! ¡Ahí está! No, eso no va a cambiar, güey. Un pinche puñetazo a la compu, imagínate, güey. A mí me... A mí me falta un cable en el cargador y tú dándole vergas a la compu. ¿Estás viendo? ¿No es? Estás viendo que estoy en pedo. Yo metí en un putazo a la compu, güey. ¿Qué pasa? ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete con lo... Con el más cabrón? ¡Ah! Me hizo la... La Yubilife. ¿Qué es esto? Vamos a hacer... Ah, eso... Aquí tengo tu Yubilife. Aquí tengo tu... ¡Pinche madre, güey! Nah, voy ya. Y aparte esa animación se torna un buen, ¿no? Sí. Ahora como cinco años... Como tres años, güey. ¡Pinche Blizzy! No, ahorita me lo voy a... No, espera. Ya, ya. Blissful Blast. Ahí está. Ya, ya. O sea, da a este güey por muerto. Con este es daño suficiente para matarla. ¡Uy! Ya se murió, güey. Va a ver. Va a seguir. ¿Otro Gorolite? ¿Por qué no? La Basin. ¿Qué tengo tu Basin? Este... A ver. ¿El Armin Van Buren? No, mames. A ver. ¿El Arven, pues? ¿El Arven por...? Por... Mmm. Me amenazas. ¿Se amenazó? Ah, me amenazas. A ver. ¿Se me hace qué? Por una ultrapelota, güey. Ultrapelota. Quito al Rayhan. No. ¿Vos, ah? ¿Vos? Y Pocagir. ¿Vos? El Rayhan yo creo que me puede servir para cuando me maten a ese Arcanine. Entonces, pues es como que... Pues bueno, agarro otro Arcanine porque, pues, chido. Chido tu coto. ¿Qué? Este... Vivar el Industrious Incisors. Continúa. Continuamos, güey. Continuamos. Ok. Este güey. Este güey. Y si se murió, güey. Eso chingón. Y si se murió, güey. Ahí está. Poderísimo. Me encanta. Me encantó, güey. 27-0, güey. Ahí está. Ultra Ball. Tengo tu 39-50. 27-80. La 360. La 360. Si yo fui mi checo. No, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? La 360 te di. No, la 820, güey. La chinga. La madre de esa madre no sirve. Este... Creo que se zurró. La madre de su zurra soy yo. Pero con Blissful Blast... Bueno, no, porque... No me ocupa hacer daño. No me ocupa... No, es que ya se muere, güey. O sea, si me hace daño, se muere. Entonces, si sabe lo que le conviene, se va a esperar un turno. Aquí tengo tu daño. Aquí tengo la fuente de la juventud, dime. A la madre. Aquí me está colgando la fuente de la juventud. ¡Hola, güey! Aquí me está colgando la chota, dí. A la madre. Sí, güey. Así es más, tú, güey. Me está colgando algo. No es la fuente de la juventud. No, pues, Nezvol. Este... Don. Pa' que se surre más, irá. Otro Arcanin. No se te... El Arcanin. El... Armin Bamburem. Déjame decir esas mamadas. Y falló el Armin Bamburem. ¿Y tú de ya, güey? Ya, güey. Este... Industrious. Octro, sí, güey. Chingado. Bueno, todo bien. Raging Closs por 230. Se escucha el sonido del golpe de fuego. Se escucha como un pinche soplanucas, güey. ¿Cuántos planetas? Se escucha como un pinche soplanucas, güey. A ver, ¿cuántos Pokémon tienes en descartes, güey? Dos. No, güey. Pues podría utilizar el... Esta madre... El Summoning Star para atraer un Blizzy, güey. No me importa que le salgan todas las heads, güey. Si me pega... Si me pega, la mato y ya, güey. Chingiringiringi. Ahora sí, ya no me importa. No me importa nada, vieja. ¿Cómo? ¿Tienes la vieja? Pues Blizzy. No, no. La más rara. Yo no me importa nada, vieja. De hecho, no te hacen nada, ¿no? No, pues no. Si me hace Blizzful Blast, se mueren todos de... Todos sus Pokémon se mueren de one shot. No, no. Te va a pegar con Luffy en el pedo. Te va a pegar con esa madre. No, sí me va a pegar con Lugia. Me va a matar. Y yo voy a subir Arcanin. Le voy a hacer Raihan. Y... Y voy a hacer este... El Bright Flame. Ajá. Y ya lo mates. Sí, pi. Pero ya esto está fielmente calculado. Bueno, en teoría, ¿verdad? En teoría. Excelente. Unas dos partidas más. O tres ganadas. Y ya suelte a nueve. Eres tier doscientos. Palabra. A ver. Creo que le quiero matar a la... A la... A la... A la madre. No, le voy a matar a la otra Lugia. ¿A qué? ¿A quién le quiero matar o qué? Espérate, pendejo, ¿no? ¿Qué ladraste? Esta madre. ¿Cuánto va a ser? No me acuerdo cuánto me hizo, güey. Pero bueno. Una carta en mi hand. ¿Qué quiero en mi hand? Este... Quiero en mi hand... No quiero vida, pero pues... No tengo, ¿verdad? Sí. ¿Quieres una energía? Quiero una energía. Quiero una energía, güey. Puntala al de arriba. Al de abajo, güey. Porque, como quiera... Existe una gran... Este... Chanza... De que me pueda... Matar, güey. ¿Eso es tú? ¿Eso dice Stu? Sí, sí, digo Chia. ¿Eso dice Chi? ¿Cuántas energías especiales tiene tiradas? ¿Energías qué? ¿Cuántas energías especiales tiene tiradas? Como mil. Mira. Este... Pero acá no... Bueno, no. De hecho, no la... No veo nada. O sea, nada... O sea... Realmente no veo nada. Seguro que te mate. No, yo tampoco. Mira la bitch. ¿Para qué chingas puso eso? Tiene como nueve... Tiene como trescient... Tiene como trescientos de retirada. Pues pongo el video. Pues sí. Eso nomás yo con Pokémon básicos, ¿eh? Ok. Así que nomás... Son cosas chiquitas ahí. Ay, perro. Traes el Omnitrix. ¿Espera qué? ¿Espera qué? Un pinche de ilusión. Read the wind. Me va a leer el viento, dice. Te va a soplar aquel. Te va a soplar el moco. No, espérate. Sí. Ah, pero yo te diría... Pues queda research, ¿no? A ver si te salen una pinche energía. Bueno, más me lo dicen. Primero voy a usar eso. Primero voy a usar... Primero voy a usar, bitch. Pues sí. Creo. Vamos a ver. Es que quiero retretear, güey. Pues sí, ya no vale. Pues sí. Cámbiate ya la verga. Y pues usa research. A veces te salen una energía y... Sí, pues sí. Es la más... Es la que veo más viable. Me evolucionó... Viduf y... Viduf Vivarell. Este... El basin. Para ponerle al de abajo. Porque está cabrón, güey. O sea, pues sí, está cabrón. Y... Ahora sí. Research. ¡Órale! ¡Cárgate, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que se me molesta pasar un barro en cargarse, madre. Energía por turno. Y pues ya, mátalo a la verga. Ya tengo bastantes energías aquí, así que todo en orden. Y pues ya. Bright Flame. Echa sopla, Nucas. ¡Órale! Bueno, es muy bien. ¡Órale! Echa sopla, Nucas. ¿No se tiene un arco, porra? Ah. Ya gané. Sí, sí, es cierto, güey. Ya gané. Yo ni en cuero. Mucha partida extraña, güey. ¡Wey! ¿No? Bueno. ¿Qué les digo? Esto está muy fuerte. Este, si hace... O sea, si hace mucho daño. Hace muchos counters a algunos decks que están meta. Así que yo diría que es meta. Pero, pues, ¿yo qué voy a decir? No soy un pinche vato ahí, nada más valiendo, vergada. ¿De quién se? Nada, o sea, no podemos decir que es esta meta porque, o sea, el fuego actualmente, por más que sea muy fuerte, no pega tanto. Sin embargo, o sea, está bueno. Si quieres empezar a aprender a las mecánicas de las nuevas... De hecho, sí, de las nuevas cartas. Es un deck gratis que te regalan. O sea, nosotros lo modificamos tantito para hacerlo un poquito más viable. Pero es un deck que es amigable para todos. Es family friendly, pues. O sea, cualquiera lo puede... O sea, cualquiera lo puede jugar. Y ese es el chiste de este tipo de decks. Sí, pues, nada más el... Lo importante, pues, como lo hicimos en todas las partidas, buscamos ir primero. Para intentar poner los Pokémon chiquitos y... Y no valer madre ya después. Y, pues, sí, básicamente eso sería todo por el video de hoy. Así que, pues, esperamos que les hayan gustado. Este, recuerden suscribirse. Un paro. Así que... Pues, sí, básicamente eso es todo. Este, sin más preámbulos. Pues, yo soy Memo de Snorlaxquad. Este güey es el enigma. Anda. Adiós. Nos vemos, sobres. Sobres, nada más.